Hey, ¿por qué llegaste tan temprano? ¿Pasó algo malo en la cachuchería? No, no. No, más bien todo lo contrario. A ver, fui. Vamos de nuevo. Así. Ya. Para que entre los dos del cuadro. Listo, señor. Para que entre volvamos, por favor. Lleven. Listo, señor. Estamos grabando. Tres. Dos. Acción. Eh, pero si está toda la tropa entera. Sí. ¿Cómo estás? ¿Y por qué llegaste tan temprano? ¿Pasó algo malo en la cachuchería? No. No, no, más bien todo lo contrario. Hoy fui mi última nube de prueba y... ¡Mua! Vamos de nuevo.